¿Quién conoce a esta niña, Mariana Pajón? ¿La han oído? ¿Quién quisiera tener una hoja de vida como Mariana Pajón? Ahora nadie le va a levantar la mano. Cuando Mariana Pajón ganó la medalla de oro olímpica, en este país se vendieron más de 800.000 bicicletas. Yo no sé cuánto, siempre digo una cantidad diferente, pero fue bárbara la cantidad de bicicletas que se vendieron en los siguientes meses. Millones de niños colombianos empezaron a soñar y dijeron algún día vamos a ser como Mariana Pajón. ¿Alguno de ustedes tuvo un hijo así que dijo yo quiero una bicicleta porque yo quiero ser como Mariana Pajón? Te aseguro que de ese millón de niños no hay ni 100 montando bicicletas y corriendo a la gente. Porque cuando descubrieron los golpes, cuando descubrieron que no era sencillo, cuando descubrieron que había que entrenar, volaron. Mejor se pusieron a estudiar en el colegio. ¿Qué sabemos de Mariana Pajón? Dos campeonatos en Estados Unidos. Dos campeonatos suramericanos. Nueve campeonatos latinoamericanos. Dos campeonatos centroamericanos y del Caribe. Cuatro medallas de oro en Panamericanos. Catorce campeonatos mundiales. Cinco veces escogidas como la deportista del año en Colombia. Ganadora de oro olímpico en el 2012. ¿Qué les parece esa hoja de vida? Increíble. O sea, cualquiera persona quisiera a la edad de esa niña o a cualquier edad tener una hoja de vida esa. Pero ¿qué hay en la mente de un ganador? ¿Cómo es la historia de un ganador? ¿Dónde está lo que no se ve del ganador? Este es Mariana Pajón en el 2012 recibiendo su medalla de oro. Este era Mariana Pajón a los cuatro años. A los cuatro años Mariana Pajón empieza a competir. No existían competencias para niñas. Ella tenía que competir contra varones. Los papás de los otros niños se quejaron ante la federación. Porque la niña tenía traumatizados a los niños. Y exigieron, exigieron que no la permitieran competir en las competencias de los otros. A los cuatro años ya la vida le empezaba a decir, si quieres lograrlo vas a tener que prepararte. Porque te voy a poner de rodillas. La vida te va a poner de rodillas porque necesitas saber de qué estás hecho. El éxito no es para cualquiera. Es para gente determinada y con mente fuerte. Mucha gente cree que el camino de Mariana ha sido sencillo. Lo voy a invitar a que se imaginen eso. Como papá. Primero, no todos los papás quieren que sus hijos tengan ese tipo de deporte, ¿verdad? Sobre todo en una edad donde debe estar haciendo ¿qué? Estudiando. A los cinco años se fractura la clavícula. ¿Cómo te verías tú como papá con tu hija en el suelo a los cinco años con la clavícula familiar? ¿Qué tratarías tú de decirle a ella? ¿Que vaya a jugar muñecas? Pero en la mente de un ganador no hay una opción. En la mente del ganador hay una sola opción que es ganar. Y eso es lo que debe estar en tu mente. No importa lo que pase, no importa cuántos no te digan, en tu mente debe haber una sola cosa. Ganar. Casi pierde un riñón por un hematoma. Dieciocho fracturas en manos, dedos, brazos, tobillos, rodillas, costillas, hombros y clavículas. Tres injertos de hueso. Una parálisis facial. Tres ligamentos rotos. Dos platinas en muñecas. Nueve tornillos en su cuerpo. Tres conmociones cerebrales. Más de diez operaciones y más de veinte cicatrices en su cuerpo. En el 2008 se rompe el brazo en ocho partes. Y los expertos le recomiendan que se retirara. Ese año ganó tres títulos mundiales. Gente, cuando los niños que compramos la bicicleta descubrieron el primer ligamento roto, salieron corriendo. Los ganadores están hechos de otras fórmulas. Y hay que prepararse. Tienes que preparar tu mente y tu cuerpo para el éxito. Porque él no va a venir solo. Juliana lo dijo. Vas a tener que atacarlo. Vas a tener que ser agresivo. Vas a tener que ir por él porque es esquivo. Y trata de engañarte. Trata de alejarse de ti. Pero tú tienes que ir a buscarlo. Tienes que presionarlo. Tienes que hacer que suceda. Porque solo no va a suceder. Ahí estaba Mariana. Y les cuento algo. Dieciocho años de entrenamiento, golpes, frustraciones, lesiones, retos y desafíos. Ahí estaba. Julio del 2012. Julio del 2012. La Olimpiada era en agosto. Julio del 2012. Lista. Dieciocho años entrenándose. Usted iba a la casa de Mariana Pajón y veía en su cuarto, tres años antes, una pintura donde ella estaba en el podio número uno recibiendo la medalla de oro olímpico. El sueño lo tenía aquí. Veían la muñeca de ella y ahí estaban tatuados los aros olímpicos. Un ganador no juega con su sueño. Un ganador hace que el sueño lo atrape y se adueñe de él. Ahí estaba. ¿Qué pasa? Lo inevitable. Se cae. Ahí estaba Mariana Pajón. Después de dieciocho años de estar peleando por un sueño, a quince días de las Olimpiadas y miren cómo estaba ella. Y ahí está la cara de ella. Una ganadora. No importa lo que está pasando. Voy para adelante. Y usted se fractura dos ligamentos en su muñeca y se lastima el hombro. Dieciocho años trabajando por ese sueño y la vida la pone de rodillas. Y le dice, necesito saber de qué está hecho. Y se levanta y sale y compite. 10 de agosto del 2012. Algunos de ustedes recuerdan esta imagen que está aquí. Lo que ustedes no saben es que al lado de ella estaba la que le había ganado dos veces el mismo año. Imagínate tú tratando de hacer este plan, este negocio y al lado tuyo, tu puñado, tu vecino. ¿Qué vas a hacer? Ahí estaba. Y ustedes recordarán esta imagen que le dio la vuelta al mundo. Ese es el resultado de un ganador. ¿Cuánto tiempo duró esa medalla de oro? Ahí está. Miren. 37 segundos. Acuérdense de ese día. Para que tuvieran más tiempo para meterlos en ese día. Y acuérdense, toda Colombia se estaba frente al territorio. 37 segundos. Duró y teníamos una medallista de oro olímpico. ¿Cuánto tiempo duró? Dieciocho años. Dieciocho años de golpe y caída. Esto que está aquí pasó anoche, ayer. Eso que está ahí pasó ayer. Estaba ganando. Había sido la más rápida. Había ganado todas las carreras. En la final, le pasa eso y se cae. Y pierde la medalla de oro de los Panamericanos. ¿Qué hace un ganador? Miren la respuesta de ella. Gracias infinitas. De las caídas me levanto más fuerte. Aprendo y sigo con un nuevo capítulo. Estoy bien y enfocada en el próximo objetivo. Un abrazo a todos. Sus mensajes me llenan el corazón de buena energía. Así piensa un ganador. Gracias. 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 Gracias.